Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin guío. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Con quien recibimos al vicepresidente, el decano del fútbol uruguayo, como siempre, Alejandro Balbi, un gusto hablar contigo aquí en Pasión Tricolor. Las gracias por estos minutos hasta el final del programa. ¿Cómo andás? Bien, Javier, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, dale. Acá andamos. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Qué cuentan? Cruzando los dedos para mañana volver al triunfo. Sí, sí, la verdad que van un poco preocupados porque la verdad que después de la derrota con River en el Jarendi, yo particularmente, y creo que algunos compañeros también, pensábamos que el partido ideal para recuperarnos era con Cerro Largo, el local, el partido más, digamos, más lindo de jugar, ¿no? Porque era un poco el Benjamín y la revelación del campeonato a la vez. Y bueno, lamentablemente tampoco se nos dio. Y bueno, perdimos ahí sobre el final con una fatalidad, pero bueno, creo que perdimos los dos partidos muy bien y tenemos que ser conscientes de que, yo lo había dicho antes, no sé, yo había, estaba sintiendo un desmesurado optimismo, la hinchada, cuando estábamos muy bien en el intermedio y arrancamos muy bien en la clausura. Y yo era bastante cauto porque conozco, creo que conocerlo del fútbol uruguayo, es muy parejo y sabía que podía pasar lo que está pasando y bueno, pero lo importante es que si ganamos mañana sigamos primero en la anual y eso es lo más importante. Sí, y bueno, y hay que ver el fallo de Progreso, que ya te voy a preguntar, pero empataríamos a Progreso en el primer puesto de clausura, como estaba en la fecha pasada, ¿no? Como había terminado. ¿Vos sos de ir a los céspedes, Alejandro, de hablar con Eguti, de hablar con los jugadores, o preferís abstraerte? No, no, yo no voy, no voy seguido porque yo creo que siempre, me parece que es un terreno, es un lugar de los jugadores, de los técnicos, pero te diría que el presidente va día por medio y yo voy una vez por semana. Esta semana, bueno, lógicamente fuimos con el presidente a hablar con don Álvaro y algunos, porque naturalmente estábamos preocupados porque no es normal, ni estábamos acostumbrados en los últimos tiempos de que perdiéramos dos partidos seguidos como perdimos, si levante, con una actitud que por lo pronto a muchos de nosotros nos dejó que desear, porque si vos perdés pasando por arriba al rival, o metiendo en un arco, bueno, puede pasar, pero el otro día, por ejemplo, Cerro Largo nos ganó, siempre nos quejamos los índices nacionales cuando van los equipos al parque y se meten todos atrás y le esperan de punto y para adelante, y el presidente Cerro Largo hizo todo lo contrario, se defendió con la pelota, trianguló, jugó al fútbol, en fin, jugó muy bien, y bueno, eso fue lo que nos dejó más preocupados, y bueno, hablamos con Álvaro, hablamos con el capitán también, con Gonzalo, y bueno, la gente está intacta, pero me parece que hay que ajustar algunas cosas para volver a la gente al truco. Bueno, con respecto al tema de Bergesio, ¿no? Hoy sé que hablaste en la 890 y bueno, y de alguna manera también diste la posición, tu posición, con respecto a, bueno, a lo que estamos sintiendo muchos hinchas, que otra vez hay una campaña contra un capitán de nacional, lo vivimos con Polenta, en su momento desmesurada, crítica y alevosa campaña desde algunos sectores, y hoy sentimos que lo estamos viviendo con Bergesio, ¿cómo lo vivís vos como vicepresidente? ¿Cómo lo toma el club? ¿Han analizado también, bueno, tomar alguna defensa, si ven que la cosa se empeora? Porque en su momento, vos sabés que hablando incluso con Polenta, en algún momento, en aquella época, comparando, ¿no? Si bien las comparaciones son odiosas, sentimos que a Polenta el club lo dejó solo en aquel momento, que no creo que pase en este caso. Y bueno, yo creo que ustedes vieron rápidamente la reacción del club, esto apareció el fin de semana, fíjate que el partido con José Rodargo fue el domingo de la noche, y bueno, no sé si es campaña, persecución, llamarle como tú quieras, pero que no tengo ninguna duda que fue absolutamente creada, fabricada, hoy lo discutía con el periodista, no me hicieron nota, y yo le decía que los periodistas muchas veces difunden noticias, muchas veces se informan, muchas veces son creadores de opinión, o formadores de opinión, como les he dicho, y a veces se amplifican una noticia y a veces las crean, y esa es la realidad. Sobre ciertos datos de la realidad, a veces no del todo, pero lógicamente ponen el tembancó de generación, y a veces lo ponen abajo de la mesa, y a veces lo ponen arriba. Y viniendo de quién vino, porque yo no hablo de periodistas, sino que hablo de medios, porque la verdad que no leí quien hizo la nota, quien hizo la nota, pero... Esa hurralde. Ese medio periodístico, lamentablemente, tengo un tiempo a esta parte, y mirá que yo no tengo persecuciones, es una persona que me considero que no soy un tipo perseguido, y que no tengo ni Peñaroliti, ni ningún tipo de que somos el ombligo del mundo, todo el mundo nos persigue, todo por el contrario, pero realmente me pareció muy alegoso lo que hicieron con Gonzalo. Y bueno, es un poco lo que decía hoy, acá en este país, lamentablemente, hay gente que está mal acostumbrada, periodistas que te critican porque de repente no les hablas en su medio partidario, otros que te critican porque no son hinchas de tu cuadro, otros que te critican porque de repente no pautas, hacés fautas publicitarias en su programa, o cuando hay una campaña electoral, y nosotros tuvimos una hace diez meses, y bueno, hay de todo, como decía mi abuela, como botica, como aquel viejo refrán, ¿no? Y bueno, fue nuestra obligación cuando vimos esto, hablamos con Gonzalo, hablamos con Iván, con Jorge, que son los que están, con Álvaro también, por supuesto, y bueno, hablamos en directiva Lules, y bueno, hablando con la gente de comunicaciones, entendimos que hoy era el día como para salir, por eso cuando vos me llamaste hoy a la mañana, rápidamente te dije que sí, que no había ningún inconveniente, y me parece que es lo mínimo que Gonzalo se merece, cuando hay una campaña que, digamos, o una, digamos, un operativo como para perjudicarlo, porque lógicamente, más allá que los jueces se abstraigan de todo, no son robots, y bueno, naturalmente es que mañana Gonzalo va a estar condicionado, porque si mañana pasa algo, algún zaguero, o algún jugador, siempre va a estar la duda sobre si fue, no fue, si tuvo intención o no tuvo intención, y lo que uno pide es paridad, es decir, lo que siempre pide Nacional es paridad, y bueno, si es con uno que se va con todo, y puse ejemplos de exjugadores, como exdefensores nuestros, como fue Lugano en su momento, puse hasta un exdefensor de Peñalos de la selección, como Paolo Montero, o Guadalindio Morán, no nombré una gloria nuestra, y yo le preguntaba al periodista, yo nunca vi que ese diario, esa página deportiva, hiciera informes sobre Lugano, sobre Paolo Montero, o sobre Líndio Morán, pero resulta que el Bergencio, sí juega con los codos, y nada más ni nada menos, que hace dos años que juega, y ahora, faltando sin profecia para terminar el uruguayo, nos damos cuenta que juega de una determinada manera, por lo cual, uno sabe de dónde viene, y eso es liderazgo, me parece, digamos, como dirigente, como vicepresidente, salir a defender a nuestros capitános. Sí, y ahí se está definiendo el campeonato, y bueno, y sabemos, por lo menos yo lo tengo muy claro, vos que sos tan conocedor de este ambiente, me imagino que también, de cuáles son esos medios, y esos periodistas, que no quieren lo mejor para Nacional, sino todo lo contrario, y antes fue con Polenta, yo lo tengo muy identificado a todos, incluso con quien hablaste hoy también, a Polenta hizo una campaña alevosa, ordinaria, contra él, y no me sorprende también, que hoy sigue ocurriendo lo mismo, cuando se está definiendo el campeonato, todos los que meten huevo, todos los que van al frente, todos los que meten en Nacional, son todos cuestionados, desde Ari Mendy, Rodrigo Aguirre, Polenta, ahora Vergesio, y la verdad que habrá que tener cuidado, y creo que los hinchas de Nacional, ya lo tenemos muy claro, y creo que también ustedes como dirigentes, por eso hoy también saliste a marcar la cancha, y nada, y me parece que hay cosas fuera de la cancha, que influyen en este tipo de cosas, porque presionan a los árbitros, y a ese punto voy, ¿cómo ves a los árbitros Alejandro? Pero yo sé que... Una cosa, permíteme que te haga una interrupción, y voy a ir a un ejemplo, que se lo puse también hoy a la mañana, y lógicamente nos molestó a todos los hinchas de Nacional, y a los socios el domingo pasado del parque central, lo que hizo el arquero de Cerro Largo, lógicamente que nos molestó, hizo lo que hizo, y bueno, pero fue sancionado, le dieron dos partidos, el club está arriesgando, cerro largo digo, arriesgando una sanción deportiva, porque el Tribunal de Penas está investigando si no hubo responsabilidad objetiva. Sí, el tema, ojo Ale, que fue sancionado después que terminó el partido. No, porque fue apulchado. Sí, bueno, pero viste que empezó a provocar desde el calentamiento, ¿no? Pero está bien, pero yo no voy al tema puntual, voy a ver las responsabilidades, voy a ver las responsabilidades, entonces digo, mal o bien, comparto contigo que podría haber sido observado antes, todo lo que vos quieras, pero digo, en definitiva, su conducta fue juzgada y fue sancionada, ¿está bien? Pero digo, ¿cuándo vamos a, y de repente vos capaz que un día haces algún comentario, y te dicen que sos muy pasional, o sos un periodista partidario, o yo soy dirigente, y de repente se me va la voz, o se me va la boca, o un jugador se le va la pierna, o a un trémico también se le va algo, ¿y cuándo juzgamos a los medios periodísticos? No, 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 también tenemos que evaluar la responsabilidad de los medios, de los medios de comunicación, digo, no son en el deporte, pasa a nivel general también, pasan políticas, si pasan políticas no va a pasar en el fútbol, entonces digo, porque de repente, esa gente que después te critica a vos, que me critica a mí, porque hacemos declaraciones altisonantes, son los que te crean la noticia, aparte a mí me da la sensación de hace mucho tiempo, ¿no? Al que defienda a Nacional lo mata, desde varios medios, o sea, si vos sos un directivo combativo, si vos sos un directivo que sale a defender a Nacional, no tenga duda que te van a matar, y si no, y si no los sos, te mata a la hincha de Nacional, o sea, o sea, es como que, o te mata, o te critican mucho los medios periodísticos, o si no te critican también los socios y los hinchas, es decir, salgan a defender al club, ¿viste? Es como que el punto medio no existe. Lo que pasa es que, a ver, por eso yo hoy identifiqué el medio periodístico, porque, yo ya estoy grande, y ya tengo muchos años en esto, y ya, todos sabemos quién es quién, esa es la realidad, entonces digo, me parecía que tampoco, era bueno generalizar y decir, bueno, en general, no, algunos periodistas, la verdad, como todos los años de la vida, hay algunos abogados, algunos médicos, algunos periodistas, y bueno, ya sabemos, y lo tenemos identificado, y estaba bueno decirlo, después el hincha de Nacional, el socio, se sabrá qué tendrá que hacer, obviamente no me estoy refiriendo a ningún, porque ahora viste, hay mucha sensibilidad, y capaz que digo, con el que hacer, piensan que tú insuficieras. saber que cuando algunas cosas vienen de, algo irregular, que cuando algunos comentarios vienen de algunos lados, bueno, ponerle la comilla, porque no son creíbles, evidentemente. Por supuesto, digo, por supuesto, y yo me crié con dirigentes de Nacional, que te decían que había periodistas, que de repente, alababan a jugadores de Nacional, y te lo digo, porque para mí fue uno de los grandes dirigentes, que tuvo Nacional, que era el Tito Carino, que un día yo era un chiquilín, y me dijo, mirá, acá te vas a encontrar con periodistas, hinchas de Peñarol, que te van a elogiar, permanentemente a jugadores de Nacional, que vos los vas a ver a jugar mal. Yo no lo entendía. Y a los que meten, los van a criticar. Claro, te lo van a elogiar. ¿Para qué? Para que jueguen contra ellos. Sí, sí, sí. Claro, esas cosas que uno, mamá, digamos, de joven, y eso sí, ¿no? Bueno, con eso tenemos que cumplir, después tal, la pelotita entra, no entra, pero otras cosas también existen. Sí. Alejandro, bueno, varios temas, a ver, hoy se renovó a Ocampo y a Vecino, ya lo había anunciado el presidente, vos también cuando hablaste con los amigos de Decano, nosotros hablamos con Decurnex, antes también es con Vecino, todos decían, ya está, ya está, ya está, pero no llegaba, pero bueno, finalmente llegó la firma, ¿qué nos podés contar más allá de lo que ya sabemos que se firmó hasta finales del 2021? Bueno, mirá, lo primero que tengo que hacer es, yo en su momento estaba bastante preocupado con la no renovación de los contratos, y bueno, en algún momento hice alguna declaración que fue un poco, no sé si dura, pero por lo menos sí, marcando la realidad de que, de punto de vista de los empresarios, se estaba estudiando el tema de Brian y el tema de Triago, no por responsabilidad de ellos, por cierto, y hoy tengo que reconocer que realmente, más allá de las duras negociaciones, los empresarios coincidieron con nosotros, de que los jugadores deben seguir en el Nacional, pero sí resaltar de que ambos jugadores, fundamentalmente Thiago, Thiago es un chico más locuado, más comunicativo que Brian, que es un poquito más apagado, hicieron muchísima fuerza para seguir jugando en el club, y para, no digo obligar, pero sí marcar su impronta y su voluntad, de Pernambuario cuando está en el club, y esto está bueno que lo sepan, porque la gente, yo sé que es muy cariñosa con los chicos de la cantera, de la cantera inagotable, pero yo quiero destacar, porque de repente te toca encontrarte con jugadores que son desagradecidos, porque esa es la realidad, jugadores que están de paso, y cuando hay de los otros, como el caso de Thiago, o el caso de Brian, está bueno reconocerlo. Sí, y aparte también yo quiero reconocer, porque me consta que fue así, que Nacional, siempre también, porque no negoció con Brian y Thiago, negoció con el grupo Casal, y no era, a ver, cada uno siempre en las negociaciones, cada uno, Nacional defiende sus intereses, el grupo Casal defiende los de él, hay momentos que están, digamos, lejos el acuerdo, hay veces más cerca, pero acá lo que quiero destacar, es que Nacional, desde hace un tiempo hasta aparte, con todos los contratos que ha renovado, Santi Rodríguez, Viña, ha marcado un precedente, que es un ganar-ganar, y que los contratos tienen que ser mínimos de dos años, y sin cláusula de recesión. Sí, por supuesto, yo creo que eso nos hemos sido inflexibles, y te diría que muchas veces, mismo con José, o el propio Iván, que también ha negociado muchas veces, te diría, y a otros dirigentes también, que han colaborado también, por cierto, muchas veces, no levantamos y no fuimos, o sea, volvimos un portazo, como regularmente se dice, porque, porque, entendíamos que es la manera, de hacer respuestas a la Nacional, y muchas veces nos tocó, decirle a empresarios, bueno, llévatelo, este experimento es decir así, y capaz que estábamos hablando, de jugadores que son impensados para ustedes, y estamos hablando de los mejores jugadores que tenemos, o sea, que si no renueva a la Nacional en estas condiciones, llévatelo, no lo queremos, con todos los logros. Mostrando firmeza, de alguna manera, la convencido de lo que... No es tener ni tres testículos, ni ser más vivos que otros, sino que, tratando de respetar la institución, de que la respeten la institución, y que bueno, y que esto es un negocio, y que, como decía vos, le tienen que ganar, ellos tenemos que ganar a nosotros, ¿no? Esa es la realidad, pero destacar sí también. A los jugadores. Que bueno, que en el caso, vos lo nombraste, que en el caso de Matías, Viña, Santi también, que es otro pibe excepcional, Thiago y O'Brien, y ellos mismos hicieron muchísimas fuerzas para quedarse en el club, para renovar sus contratos, y los quiero destacar, porque de repente hay otros que te están diciendo, me quiero ir, ¿no? Claro. Como algún ejemplo que vi públicamente, ¿no? Sí, como algunos jugadores de este año mismo que pasó. ¿Y es sin cláusula recesión el contrato? Mirá, yo la verdad que no tengo los formenarios, porque sé que fue José que lo estuvo, el presidente lo estuvo finiquitando, esto se terminó a arreglar el, creo que fue ayer a última hora, y bueno, yo no estuve con el presidente hoy temprano en la sede, pero me tuve que ir medio rápido, y la verdad que no me alcance a leerlos, pero los detalles, así, el total no los tengo, Bueno, después los conoceremos, me imagino esos detalles, porque, bueno, me parece que algo importante que se ha generado con Santi, uno de ellos, un precedente, es que no haya cláusula recesión, para que no hace un pillo ni un techo, y bueno, y esa ha sido una de las premisas que desde el club se ha, bueno, tratado de hacer, así que bueno, conoceremos luego los detalles. y en el caso de Thiago, sí, lo que es importante es que Thiago y Brian, que son dos años, ¿no? Que también es importante, porque te muestran también que tenés un proceso, esa tranquilidad por delante, que tenés más allá, que bueno, que siempre, si viene una fuerte jugada, la Nacional es un equipo vendedor, como todo el fútbol uruguayo, pero bueno. Es una protección para ambos lados, ¿no? Para Nacional y para los jugadores. Y para ellos mismos también, que tengan una tranquilidad económica para ellos, para su familia, y que puedan venir tranquilos, y dedicarse al club como nosotros queremos, ¿no? Sí, y mejorar el salario también, que Nacional se los reconoció, así que está bueno. Bueno, Alejandro, hoy, bueno, también se tomó la decisión, que a esa sí generó división de opinión, en cuanto a la decisión de darle a Peñarol la Amsterdam y la América para este clásico. Yo puse en el Twitter, ¿no? Siempre las directivas toman medidas que nos pueden gustar, y otras que no. Nadie niega el gran esfuerzo que está haciendo la directiva, luego que nos dejaron el club arruinado económicamente, y se valora. Y la decisión está tomada, ¿no? Algunos no la compartimos, pero sí la logramos interpretar. Yo no quiero hacer una especie de debate contigo, ¿no? Pero digo, sí te traslado lo que por lo menos pensamos mucho, que entendemos que se perdió una buena oportunidad de marcar la cancha luego de que 15.000 bolsos quedaran afuera del clásico de la apertura, y de 2.400 que tuvieron que ir a las 9 de la mañana como ganado, prácticamente. Y bueno, entendemos que se prioriza la recaudación, pero que también hay cosas que por ahí no tienen precio, y es la localía y es hacer sentir más visitante al rival. Pero bueno, hoy diste una opinión y estaría bueno que vuelques la tuya también aquí. No, yo coincido contigo, mirá que no, no, es decir, yo creo que me quedaría con un marrancate, es decir, puede no ser compartida, pero sí puede ser interpretada, me parece que es un problema perfecto. Lo que pasa es que cuando vos estás sentado en la calle 8 de octubre, y tenés las obligaciones de administrar el club, y hablando pronto o mal de pagar las cuentas, vos esas prioridades que tú muy lógicamente acabás de mencionar, digamos, en la localía, de pagarle con la misma moneda a Peñarol, por las 2.000 entradas que te dieron, y todo lo demás, digo, también tenés que sopesarla a la hora de la cuestión económica, porque nosotros con José, que prácticamente vamos todos los días a la sede, le vemos la cara al funcionario todos los días, y bueno, y cuando vos tenés atraso con los funcionarios, los funcionarios te dicen buenos días, y prácticamente con los ojos te irán diciendo cuándo nos van a pagar, y bueno, y con los jugadores lo mismo, y como yo le decía hoy al periodista Guisán del 890 de mañana, le digo, bueno, Bergello nos llama a los hinchas cuando, cuando, Bergello, porque el capitán, como Anteraconde, o Luis Mejía, nos llama a los hinchas para preguntarle cuándo van a cobrar, nos llama a nosotros. Ahora, ¿esta recaudación marca la diferencia? Bueno, por lo menos era para pagar, digamos, una buena parte del salario, ¿no? Estamos hablando, ¿qué estamos hablando? ¿100 y algo de miles de dólares, más o menos? No, capaz un poquito más, un poquito más, porque los precios nacionales, los puso, no te digo que altos, pero sí, considerables, y realmente cuando vos no tenés un peso, porque esa es la realidad que uno tiene que marcar, uno no tiene un peso, y tampoco tiene crédito, entonces, es muy difícil, y la verdad, todas estas puertas que hemos tocado durante 10 meses, ya no tenemos más puertas, entonces, hoy un socio, te voy a poner un ejemplo que es medio, obviamente que tiene que ser muy bien interpretado, ¿no? Sí, un socio que obviamente consiguió mi teléfono, mandó un WhatsApp, me dijo que él entendía la situación, pero que esperaba que no fuera tan real la situación como yo la había pintado, y que de alguna u otra manera a él también le dolía, como he dicho, de que nosotros no estudiéramos de la recaudación de, digamos, de las entradas que vende Peñarón, ¿no? Y si yo le contesté, le digo, mirá algo, si tú tenés una solución económica distinta a esa, yo de 0 a 24 estoy en la sede, te espero en cualquier momento y me escribís, y le puse abrazo tricolor, o sea, un intercambio muy diferente con un socio, pero esa es la realidad, cuando vos no tenés para pagar la RU, porque esa es la realidad de Nacional. O sea, hoy seguimos en esa realidad. Seguimos en esa realidad, lo que ha avanzado durante estos 10 meses, con grandes contadores y técnicos en materia financiera, como tenemos, como Gonzalo Lujas, como Iastosa, como el propio Gustavo Mamosa, nosotros hemos bajado muchísimo el presupuesto, te diría que me lo hemos bajado, y lo hemos casi equiparado a los egresos, lo cual eso es, digamos, una hazaña financiera, por llamarlo de alguna manera. Ahora, los ingresos, no los tenemos incrementados, y aparte, Javier, no hemos vendido un jugador, eso es lo que dirán, nosotros estamos con el mismo plantel, de principio de año, pagando deuda del año pasado, y lógicamente, a mitad de año, reforzamos, intentamos reforzar el plantel, porque Álvaro, lógicamente, había tomado un plantel, ya conformado, y bueno, dentro de las funcidades, se trajeron algunos jugadores, digamos, con el consentimiento de Álvaro, cancelamos muchos contratos, de jugadores que Álvaro no iba a usar, tipo Angeleri, tipo Azura, tipo, bueno, el Coco también, que se fue a Banfield, en fin, algunos contratos, tratando de utilizar la parte económica, pero realmente, no es llorar la milonga, como dice el tango, sino es la realidad, no tenemos dinero, no hemos vendido jugadores, tenemos los créditos seguidos, y lógicamente, hay que contemplar las obligaciones asumidas, y con los primeros que tenemos que contemplar, son con nuestros empleados, y yo hoy ponía el ejemplo, de la cantera inagotable, que todos nos llenamos la boca, ¿no? Los fines de semana pasados, estábamos todos felices, de los clásicos de fútbol infantil, que le metimos el gol de Peñarol, y lo ganamos, no sé si ganamos 5 de 6, o 6 de 7, pero las formativas, que nuestra gran cantera, nuestra gran mina de oro, sale mucho dinero, y el parque sale mucho dinero, y el docente sale mucho dinero, y todo eso. Y lo que vos estás transmitiendo, que se discutió en directiva, es que en esta realidad, no podemos perder, ni siquiera recaudar, ciento y algo de mil dólares, o sea, no podemos. No podemos. Vos lo acabas de resolver, no podemos. Para esta realidad actual nacional, en otro momento, yo te lo discuto, aparte lo bueno de esta directiva, fue que el lunes, como tenemos una directiva, afortunadamente, muy... Sí, se discutió el tema. No, no, pero a eso iba, como tenemos una directiva, afortunadamente, muy versátil, tenemos gente que es más técnica, y más, como te decía, más de punto de vista económico, tenemos gente más de fútbol, gente más vinculada a formativas, gente que está más vinculada a la hinchada, o sea, y todos dieron su opinión, y pasamos desde el Amsterdam a las dos mil entradas famosas para Peñarol, y terminaron donde terminamos, o sea, recorriamos todos los caminos, y cada uno de los 11 dirigentes dio sus contras. Se analizó todo, digamos. Se analizó todo, pero claro, cuando llegás a una situación de que vuelo 10 días de cada mes, el domingo, que 10, tenés que pagar un sueldo, y realmente no tenés, y ya has agotado, como te dije, las puertas donde golpear, y bueno. Ahora, la sensación, digo, esa es muy reentendible, por eso yo hoy dije, lo entiendo, digo, lo trato de interpretar, y es más fácil estar en el lugar de nosotros, en este caso, que en el lugar de ustedes, que tienen que asumir la responsabilidad, y tienen que tomar la decisión, eso no hay ningún tipo de duda. Ahora, da la sensación de afuera, de que uno dice, bueno, Peñarol está priorizando lo deportivo, y nosotros estamos priorizando más lo económico, porque ellos fijaron, digamos, su escenario, nosotros, yo entiendo por qué no se fija el parque, pero digo, no, deja de perder dinero, pero dice, bueno, nosotros tenemos que minimizar los riesgos, y vamos por lo deportivo, y nosotros como que no podemos priorizar eso hoy, nada garantiza el triunfo, pero en un clásico donde ellos fueran 2.000 nada más, creo que habría otra presión para ejercer la localidad, pero bueno, queda clara tu explicación. Puede ser, puede ser, nada te garantiza nada, porque el otro día jugamos en el estadio, analizar el tema, y ahí capaz que sí se le da 2.000 en una efectiva revancha, partido de inicio, si ahí llega a haber dos más. Yo creo que hay que analizarlo, bueno, lógicamente, por las razones de las obras ya dichas, en el parque es imposible jugar, porque el parque, lamentablemente para los que estamos enamorados del parque, jugamos mañana con Fénix, y después lo cerramos, y ojalá que lo abramos dentro de 6, 8 meses con el parque terminado, esa es la realidad, yo no sé si vos escuchaste la ruta de mañana, que yo le decía, y vos, yo creo que vos estabas bastante empapado, porque te recuerdo en el remate de los pais, cosas que aquel sábado a la mañana, creo que fue, que se hizo en el parque, nosotros tenemos 3.500 hinchas socios de Nacional, que los tenemos como vulgarmente 6 adentro, que hace 5 años que pusieron plata, y no tienen ni la llave del parque. No, yo por eso, yo en el tema del parque lo recontraentiendo, y las obras tendrían que haber empezado ya hace mucho, y bueno, no había que... Y esa gente también llama, también digital, y mira que lo tenemos clarísimo, que no es un tema de esta directiva, pero siempre el primer día, dijimos que era nuestro deber resolverlo, porque era muy fácil, y si no, si hay una cosa, no, eso no fue por nosotros, nosotros nos contábamos... Pero ese tema, ese tema, creo que la mayoría lo entendemos, más allá de alguno que podrá opinar diferente, pero digo, en este tema, llegado el caso, lo van a volver a analizar. Sí, lo van a volver a analizar, porque lógicamente, si se dan finales de campeonato uruguayo, eso es otra situación, y bueno, ahí sí ya me parece que... Es otra cosa. Que hay otro condimento, pero me parece que eso es, digamos, ese avanzar demasiado, yo, soy más cauto. Ojalá que, Ale, ojalá que ni lleguemos a esas dos finales, y Nacional gane el anual, y con una final ya está, ¿no? No, por supuesto, bueno, que era un poco como nos prestó, no, no estábamos perfilados, como estábamos perfilados, si no, si no hubiera sido por estas, por estos traspíes, con River y con, y con Cerro del Largo, lamentablemente, que tuvimos que soportar, nos estábamos perfilando, muy lindo para ganar más, pero bueno, ganando mañana, que no vaya sencillo, porque nadie piense que, es lo que digo siempre, el fútbol de gollo es muy parejo, cuando uno va a jugar, los equipos chicos, lo tengo clarísimo, que cuando van a jugar, van a jugar en la Nacional, juegan el triple, creo que juegan siempre, fijate que River, te pongo un ejemplo, River jugó contra nosotros, y parecía el Barcelona, y después, empató con, empató con, perdió con Fénix, y hoy, el Progreso le ganó a Travi, sí, sí, Alejandro, te hago la última, estamos pasadísimos, le agradezco a la gente, de Ascenso 10-10, que ya se va a venir, estamos repasados, y bueno, van a tomar los minutos, ahí después, así que, el tema de los jueces, hoy salió el nombre, de que podría ser Fedor Zuc, o Stojich, el de la final, ya se está jugando ese partido, yo sé que hay, que tanto vos, como José de Cournex, hay cosas que no pueden decir públicamente, pero digo, ¿qué le decimos a la hinchada, que hoy nos llegó un montón de mensajes, todo caliente, preocupado, mañana arrojas? No, lo que pasa es que a veces, yo entiendo al hincha, porque, a veces, digamos, se arrojan informaciones, que no son, no son valdereras, ¿no? Yo creo que acá, me parece que nosotros, el tema arbitral, hubo un punto de eclosión, que fue el partido con, con Fénix, en la apertura, el famoso 4-4, ¿no? Que ahí, bueno, lógicamente, todos explotamos, por lo que fue el arbitraje ese día, y yo creo que después, bueno, de las conversiones que se tuvieron, digamos, en buenos términos, a muy alto nivel, creo que nosotros, digamos, salvo alguna cosa muy puntual, en general, no nos podemos quejar, de los arbitrajes que tuvimos, de hecho, bueno, no nos permitió, deportivamente hablando, llegar a la cumbre, de, digamos, del, 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 de la tabla normal, y bueno, y hasta hace una fecha, estamos punteros de la, del, de clausura, y bueno, creo que después, de ese, de ese momento, este fin de semana, fue el primer, primer fin de semana, que me parece que otra vez, hubieron algunos nubarrones, y, y esta cumbre siempre que está atenta, no es que está atenta, porque, porque, lógicamente, siempre se juegan cosas importantes, y cuando, cuando se definen, los torneos, es cuando empiezan los problemas, con, bueno, con el título, en nuestro caso, con el descenso de los equipos en desarrollo, pero, pero bueno, ya tuvimos un, creo que un arbitraje normal, en el clásico pasado, este, y bueno, esperemos que el próximo clásico, tengamos arbitrajes normales, y, como de eso, no que gane, que tenga que ganar, y, y bueno, mañana soco otro árbitro, de primera categoría, que en su momento fue internacional, y esperemos que lo hagan de la mejor manera, porque ese, ese, ese es donde, donde y como a la nacional le gusta ganar, ganar en la cancha, y ganar deportivamente. Ojalá que no tengamos que hablar de los jueces, Alejandro, te agradezco con, con mi compañero, toda la hinchada, por hablar, por contestar todas las preguntas, y, y bueno, ojalá que, que mañana volvamos al triunfo, nos vemos en el parque, y ni que hablar, que, que deseamos a fin de año, estar festejando este campeonato, creo que se va a festejar mucho de lograrlo, por, por, por todas las, eh, los inconvenientes que, que hemos tenido a lo largo del año, así que, ojalá así se dé, vamos arriba. Bueno, con mucho gusto, y nos vemos mañana en el parque, y saludos a todos. Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin digo.